En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro propósito en este compartir, en esta reflexión, es poder conectar la fe con la esperanza, la fe con la victoria sobre el pecado, y la fe con la vida en el Espíritu. Es importante darse cuenta de que la fe no es un hecho mental. La fantasía es un hecho mental. Es algo que está simplemente en nuestra cabeza, por así decirlo. Pero la fe no es un hecho mental. Se puede decir que la fe, en el tiempo en el que vivimos, está bajo ataque, especialmente porque se la mira así, como si fuera un hecho en la mente. Es decir, es una idea que usted tiene, algo que pertenece al mundo de su subjetividad. Si usted quiere creer en dragones morados, es problema suyo. Si el otro quiere creer en la Pachamama, problema suyo. Y si el otro quiere creer en Jesucristo, problema suyo. La reducción de la fe al ámbito de lo puramente privado, es uno de los ataques más serios que experimenta la Iglesia en todo el mundo. Y es una de las consignas básicas de la secularización a ultranza. Y también de ese movimiento agresivo que se llama laicización. La pregunta es si nosotros, como sacerdotes, estamos preparados, teológica y pastoralmente, para afrontar ese desafío. ¿Cuál es el desafío? El desafío de que nos reduzcan la fe únicamente al ámbito de lo subjetivo, de lo mental, de lo privado. Fe es lo que cada uno tiene en su fuero interno. Pero la vida de la sociedad se organiza desde otras bases. Yo creo que ustedes y yo nos hemos dado cuenta que en un país de tradición larga y católica como es nuestra Colombia, progresivamente se quiere marginar a la fe y a la Iglesia, por consiguiente, de más y más espacios. Por ejemplo, cuando se va a discutir sobre una ley, Dios, la Biblia, la religión, se entiende que están por fuera. Las leyes se construyen independientemente de Dios y de la fe y de la religión y de la Iglesia. La ciencia se construye independientemente de Dios, de la religión, de la fe y de la Iglesia. La literatura se hace independientemente de Dios, de la fe, de la religión y de la Iglesia. Entonces, lo que estamos encontrando nosotros los creyentes, lo que estamos viendo los creyentes es que progresivamente la fe se reduce a la insignificancia. El creer o no creer es algo que pertenece al rango de su fantasía, de su subjetividad. Un escritor muy agradable de leer es Fernando Sabater. Es un filósofo español. Fernando Sabater se confiesa ateo y se me quedó grabada, y la repito con frecuencia, esta comparación que él hace. Él dice que la fe es como el gusto por las carreras de caballos. Él personalmente no le ve mucha gracia poner a unos animales ahí, a que se esfuercen y suden y pugen y resuellen. No le ve gracia a eso. Pero él entiende que hay gente que sí le ve gracia a eso. Y se emociona y grita y apuesta, mueve plata. Pero, terminada la celebración en el hipódromo, terminada la celebración en el hipódromo, entonces, todos esos fanáticos de las carreras de caballos, salen a la calle y son simplemente ciudadanos. Y las leyes por las que se rigen los fanáticos de carreras de caballos, los fanáticos de carreras de perros, o los fanáticos de Jesucristo, son las mismas. Usted le entusiasma a su misa, se encierra allá en su iglesia, y cree que Dios, y que Dios, y que Dios. Bueno, esa es la idea que usted tiene allá en su cabeza. Pero, cuando salga a la calle, usted es un ciudadano más. Y usted cumple las leyes de todos, y cumple las reglas de todos. La verdad es que, muchos, muchos sacerdotes, se sienten perplejos frente a una postura de esas. ¿Cómo se responde a eso? Cuando nos dicen, mire usted, dedíquese a su gente, los que le creen su cuento. Otros creen en el olivo dorado, otros creen en el perfume celeste, otros en el indio amazónico, otros en la pachamama. Usted tiene su papa y sus sacramentos, y se arrodillan, y lloran, y se arrepienten. Haga toda la gimnasia que quiera, haga todo el ritual que quiera. Pero eso es usted, en su iglesia, la cual tiene que pagar impuestos, eso es usted, reunido allá con su gente, para efectos prácticos, la sociedad prescinde de usted. Esto es lo que se llama secularización a ultranza, es lo que se llama laicización. Es la exclusión de la religión de la vida pública. Y, por consiguiente, la calificación de intromisión cuando la iglesia quiere hablar de cualquier cosa. Entonces, si la iglesia quiere hablar sobre la distribución de la riqueza, cállese señora iglesia, usted no haga política. Si la iglesia va a hablar del aborto, va a hablar del matrimonio gay, cállese iglesia, la legislación tiene que ser legislación inclusiva, tiene que ser legislación para todos los ciudadanos y como es legislación para todos y resulta que hay un segmento de población el cual siempre se infla en las estadísticas. Hay gente que dice que el 10% de la población es gay y es algo completamente demencial. Aún en países de larga tradición liberal y de supuesta apertura mental, la población confesamente gay no llega al 1%. Siempre nos inflan las cifras para tratar de buscar una mayor presión en la opinión pública. Pero en todo caso el argumento va de la siguiente forma. Hay una población, hay un 10% que ya dije que es mentira pero eso es lo que dicen. Hay un 10% de la población que es gay. Nosotros tenemos que legislar para todo el mundo. Esa gente se quiere casar por consiguiente usted que calla usted no tiene nada que decir sus creencias son sus creencias. La mayor parte de los sacerdotes no están preparados para resistir ese tipo de argumento. La mayor parte de los sacerdotes o se vuelven cómplices tácitos cómplices inconscientes de esa argumentación o si no no saben cómo responder a ella. Pero la cosa no para ahí. Después de que nos encierran en las iglesias donde supuestamente suceden las carreras nuestras porque los otros caballos corren en el hipódromo. después de que nos encierran en las iglesias entonces meten espías en las iglesias. Ese es el siguiente paso. Entonces el siguiente paso es que en la iglesia dijo por allá un pastor protestante en alguno de estos países de Escandinavia sería Noruega o Suecia estaba leyendo el texto ese tan incómodo porque bien incómoda es la palabra de Dios bien incómoda. Os aseguro hermanos que ni los afeminados ni los fornicarios ni los homosexuales heredarán el reino de Dios y el hombre hizo su sermón sobre eso pues a la cárcel usted es un homófobo intolerante pero yo estaba en la iglesia sí señor pero en este país no se puede decir eso. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta hermanos es y es lo que quiero subrayar en esta introducción al tema que si nosotros caemos en la trampa de admitir la fe como un hecho puramente subjetivo tenemos la batalla perdida está perdida la batalla frente a la laicización frente a la secularización está perdida la batalla porque la misma ley que obliga por ejemplo a reconocer el aborto esa misma ley tiene que declarar ilegal el que no esté de acuerdo con lo que es legal así de sencillo la tolerancia frente a una postura a ver si esta frase me sale bien la tolerancia frente a una postura se convierte en intolerancia frente a los que no apoyan esa postura entonces la tolerancia frente a la realidad homosexual como práctica admitida en la sociedad se convierte en intolerancia frente al que no esté de acuerdo con eso entonces una de las trampas que nos están metiendo y muchos sacerdotes no se han enterado es esa juegan con la palabra tolerancia y sus sinónimos apertura mental hay que ser abierto de mente hay que ser inclusivo mire las palabras inclusivo apertura mental tolerancia son trampas trampas y usted tiene que estar muy despierto padre para darse cuenta la trampa que está ahí vamos a describir la trampa para que se vea que es lo que sucede y que relación tiene esto con lo que venimos tratando de la fe por ejemplo tomemos la apertura mental apertura mental es que yo tengo que admitir por ejemplo que la familia hoy es una realidad múltiple que existen familias de papá y mamá pero que existen familias de solo papá existen familias con dos mamás más adelante vendrán familias con tres papás una mamá dos mamás un papá es decir juegue todo lo que usted quiera todas esas son realidades familiares y la tolerancia es que uno diga amén y que uno reciba todos esos modelos como igualmente válidos eso es tolerancia ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con esa tolerancia si mi mente no tiene esa entre comillas amplitud ¿qué pasa conmigo? que entonces yo soy calificado de intolerante y el que sea intolerante ¿qué le va a pasar? pues que como es intolerante es un peligro para la sociedad y el que sea un peligro para la sociedad ¿qué le va a pasar? que no se puede recibir en la sociedad que toca callarlo que toca ridiculizarlo que toca amonestarlo eso es lo que sucede la persona no puede entonces decir su palabra es una cosa muy interesante que Dios desde hace realmente décadas nos ha regalado nos ha concedido papas de una altura doctrinal y de una solidez argumentativa impresionante y la respuesta ¿cuál es? el caso más rampante el caso más patético es lo que ha sucedido con Benedicto Benedicto presenta argumentos sólidos discursos sólidos ¿y cuál es la respuesta? es nazi esa es la respuesta demasiado europeo esa es la respuesta es decir frente a la solidez argumentativa del magisterio lo que se presenta como respuesta es la burla la caricatura el prejuicio pero se supone que los que vivimos del prejuicio y se supone que los oscurantistas somos nosotros bueno ahí queda planteado el problema ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora en esta introducción? lo que hemos dicho es que si la fe es un asunto puramente subjetivo si uno admite esa premisa ya lo perdió todo si la fe es un asunto puramente subjetivo creer en el dragón morado o que le gusten a uno las carreras de caballos o que uno sea fascinado por la pornografía travesti o que uno adore a Cristo en la Eucaristía es lo mismo es su gusto a usted le encanta postrarse frente a esa cosa que usted llama Eucaristía ese es usted a mí me fascina la pornografía travesti déjeme vivir mi pornografía y váyase usted a adorar su hostia ese es el lenguaje ese es el lenguaje una vez que se toma la postura de que la fe es un hecho subjetivo entonces la sociedad se construye de espaldas a la fe por la sencilla razón de que la fe si es subjetiva no puede reclamar ninguna autoridad sobre la sociedad porque en la sociedad no todos son creyentes pregunta querido sacerdote especialmente para mis hermanos más jóvenes en el sacerdocio usted está preparado para ese desafío usted usted está preparado es decir usted conoce que esta batalla se está dando ahora mismo es una batalla en los medios de comunicación es una batalla por la mente de la sociedad es una batalla por la opinión pública usted está enterado de que existe esta batalla querido padre usted se está preparando para afrontar lo que eso quiere decir dentro de la pastoral dentro de la predicación dentro de la celebración de los sacramentos Colombia está viviendo un país está viviendo un país está viviendo un proceso de transformación que podemos llamarlo acelerado está sucediendo ante nuestros ojos una de las manifestaciones principales y es gravísima sucedió hace 30 años en Irlanda está sucediendo ahora en Colombia es gravísimo que crezca a la velocidad que está creciendo el número de parejas que no se casan eso es gravísimo gravísimo porque las parejas que no se casan no le ven sentido a bautizar sus hijos no le ven sentido a la misa del domingo donde nunca podrán comulgar no le ven sentido una preparación para sus hijos y además los hijos aunque se bauticen y aunque reciban la primera comunión ven los remanentes de la fe como se ve un fósil es decir algo que no tiene significado en la vida eso es gravísimo porque quiere decir que la siguiente generación una generación que personas como yo la miraremos prácticamente hacia el final de nuestros días la siguiente generación ya no se tomará el trabajo de bautizar a los hijos y eso significa que esa siguiente generación solo mirará a la iglesia como una institución extraña una institución alienígena y una institución que es leída únicamente desde los privilegios que quiere tener esa es exactamente la mirada que se produce en un país como Irlanda yo llegué a Irlanda en el año 2003 ya este proceso estaba caminando y caminando con fuerza ya los papás no se casan todavía bautizan a los hijos esos hijos bautizados no son evangelizados no son catequizados esos hijos crecen saben mucho de sexo muy poco de amor saben mucho de placer muy poco de fidelidad saben mucho de comprar de vender de disfrutar saben muy poco de entregarse saben nada de abnegación saben nada de ceder y de ofrecer la vida la tercera generación después de eso solamente sabe de drogas de pandillas o si superan esos vicios pues son adictos a su propio prestigio a su propia ganancia es lo único que les interesa lo que le quiero decir querido padre para que se alarme o sea yo yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo que usted salga de esta reflexión alarmado preocupado sobre todo si usted es joven sacerdote por una parte preocúpese y por otra parte piense que sobre todo usted va a tener esa oportunidad de hacer algo de ese cuenta lo que va a suceder ahí entonces lo que estoy tratando de decir es que en dos generaciones dos se pierde la fe de un país a mi me mostraron una foto allá en el convento donde yo vivía en Dublín me mostraron una foto una de las avenidas principales es la avenida O'Connell entonces me muestran en esa avenida O'Connell una procesión claramente una procesión de la iglesia y yo vi que venía como un colegio entonces yo le comenté al padre que me mostraba esas fotos de archivo histórico le dije ¿y este qué colegio era? y me dijo no, ese no era un colegio ese grupo de niños que usted ve ahí eran los acólitos de esta parroquia parecía un salón de clase los acólitos de esa parroquia 8 y 10 acólitos por eucaristía 6 o 7 eucaristías el domingo eso da 50 muchachos esos eran los acólitos que había y llegar yo a esa misma iglesia y ver que en todas las misas que yo estuve nunca se llenó la mitad de la iglesia nunca para ver la iglesia llena había que celebrar la misa en polaco los inmigrantes polacos ellos si llenaban la iglesia los irlandeses estando en su país no la llenaban había días en que la colonia hispana yo atendía a nuestros hermanos de lengua española allá había días en que la misa en español misa de inmigrantes españoles tenía tanta gente como la misa mayor en inglés lengua propia del país por supuesto ¿en cuánto tiempo pasó esa transformación en dos generaciones? ¿usted está preparado para detener eso? o sea usted siente usted querido padre usted siente una responsabilidad y al mismo tiempo una alegría usted siente celo padre celo por la causa de Dios ¿a usted le duele que una cosa así pase? ¿o usted es el funcionario semidistraído que dice bueno parece que toca cancelar otra misa porque está viniendo muy poquita gente cancelemos por ahora una y en tres meses cancelamos la otra y en un año cancelamos la otra y el último por favor apaga la luz porque hay esa actitud también o hay la actitud de encerrarse en un pequeño núcleo el núcleo de nuestros entusiastas el núcleo de nuestros fanáticos en mi comunidad no sé desde cuándo se acostumbra la expresión filoteas las filoteas son las devotas son las personas que están ahí casi todo sacerdote bueno regular o malo tiene su grupo de fans tiene sus entusiastas entonces uno tiene ahí su grupito y esas otras tentaciones encerrarse en el grupito de los fervorosos mire con todo el amor que yo le tengo al camino neocatecumenal para mí eso es un peligro con el camino neocatecumenal no sé si se ríen del amor que tengo o si se ríen de otra cosa pero yo le digo que es así para mí eso es un peligro es decir usted puede llegar a sentirse tan supremamente a gusto en su comunidad que se le olvide que su comunidad es el 0.003% entonces a usted se le puede olvidar que hay mucha gente que no oye jamás la noticia y a la que probablemente habrá que llegar de otra manera y lo que digo de neocatecumenos lo digo de los demás grupos usted tiene su grupo tiene su grupo de consagradas tiene su grupo de adoradores del santísimo tiene su grupo de carismáticos tiene su grupo de corcillistas y existe el peligro de que el sacerdote se acostumbre a estar a gusto con unos cuantos a veces incluso ni por razones religiosas sino por razones de parentesco o por razones de clase social la gente a veces se queja de eso de que el sacerdote solo anda con la gente de cierta clase que son los que tienen las mejores invitaciones distinto que lo inviten a uno a cualquier comidita triste a que lo lleven por allá a uno de esos restaurantes que también los hay entonces ahí está planteado el problema y de donde arranca todo cual fue la raíz por donde empezamos la fe no es un hecho subjetivo como esa es la raíz entonces ahí tiene que estar también la respuesta ahí tiene que estar la respuesta también recordemos una de las anteriores predicaciones donde hablábamos de los requisitos los requisitos para descubrir la fe y decíamos que dentro de esos requisitos está el reconocimiento del pecado la amplitud la el espacio el espacio que ocupe la fe digo mejor el sector de población para el cual la fe va a ser significativo corresponde exactamente con el sector de población que tiene conciencia de necesidad de redención es decir tiene que corresponder con el sector de población que conoce que reconoce la verdad del pecado sin la conciencia del pecado no se llega a la conciencia de la gracia ya lo hemos citado esa frase de Juan Pablo II sin la conciencia de la gracia no es posible el ámbito de la fe entonces esas tres palabras van juntas o esas tres expresiones o conceptos conciencia del pecado apertura de la fe experiencia de la gracia esas tres van juntas conciencia del pecado apertura de la fe experiencia de la gracia lo cual quiere decir que nuestro ministerio tiene que moverse en ese triple ámbito para ser misioneros porque somos discípulos y misioneros necesitamos trabajar en ese triple ámbito conciencia del pecado apertura de la fe experiencia de la gracia esos tres los necesitamos y como cambia el ministerio por ejemplo de un sacerdote cuando toma en serio esta identificación o esta realidad de la que venimos hablando pues el sacerdote necesita descubrir aquellas fracturas o fisuras en donde el pecado se hace patente donde se hace evidente vamos a ver si logro explicarme con la ayuda del señor porque esto es fundamental tiene que ver con la manera de evangelizar y tiene que ver con la manera de vivir la fe no como hecho puramente subjetivo sino como hecho que impacta la realidad social y cultural como trabaja uno la conciencia de pecado pues el pecado arruina la vida eso significa que el sacerdote según el modelo del buen samaritano es ante todo la mano extendida para las vidas rotas para las vidas para aquellas vidas que tienen la experiencia amarga de sus fracturas interiores observemos el ministerio de Jesús porque Jesús no va allá a la casa de Anás y le dice siéntese usted allá yo acá y vamos a aclarar este asunto porque Jesús no pretende o parece que no pretendiera enfrentar con argumentos o tratar de persuadir a esas personas concretamente a los saduceos a los herodianos porque la palabra de Cristo aunque denuncia el mal o la hipocresía o la altanería de estas personas porque no sale como a buscarlos como a perseguirlos porque no les ruega a quienes se dirige finalmente Jesús quienes son los que lo rodean lo que encontramos en el evangelio es que el señor está continuamente rodeado de aquellos que han sido heridos por el pecado y desde esa experiencia desde la experiencia de como el pecado ha arruinado sus vidas estas personas tienen la capacidad de desconfiar de su propio plan de su propia pretensión de su propio proyecto Jesús está increíblemente atento a esa clase de personas las personas a las que les está fracasando su proyecto se llaman por ejemplo los publicanos y las prostitutas se llaman por ejemplo los niños se llaman las mujeres se llaman los pobres se llaman los leprosos y los enfermos esas son las personas que él menciona en las bienaventuranzas esas son las personas despreciadas por la sociedad pero son también las personas y esto es lo más importante que en su forma interna y en su convicción interna están rotos pero por las fracturas de su alma entra una luz y esa luz es quizás Dios puede hacer algo conmigo como quien dice mi querido padre todo está en identificar cual es la persona que está a punto de abrirse a la gracia a punto de abrirse a una experiencia de amor que redime en el capítulo cuarto del evangelio según san juan Jesús dice una frase misteriosa levanten sus ojos y vean que los campos ya están maduros para la cosecha no dicen ustedes que faltan tres meses para la cosecha nada levanten sus ojos y vean que los campos ya están maduros para la cosecha a qué se refiere Jesús parece referirse a aquellas personas que están a punto de y ese nicho poblacional que ese es el término que utilizan en el marketing ese nicho poblacional es la esperanza de la iglesia aquellas personas que están experimentando que su proyecto de vida se desarma se desarticula se rompe aquellas personas que están experimentando necesidad interrogantes búsquedas aquellas personas que han sido trituradas por una o más experiencias duras y que por consiguiente no están endurecidas en su orgullo esas son las personas en las cuales la conciencia de pecado no es simplemente un dedo acusador sino que la conciencia de pecado es una puerta que se abre para una conversión para un cambio ver estar atentos cuál es el momento para hablarle a una persona pues cuál es el momento para hablarle a una alimento cuando la gente tiene hambre entonces el sacerdote al que ya hemos comparado en otro momento con el mesero no con el cocinero el sacerdote tiene que tener una visión sapiencial para ver cuál es el segmento de la población que en ese momento tiene hambre y está lista para recibir la palabra detectar el hambre detectar la posibilidad a ver demos ejemplos quizás así se entiende mejor imagínese usted la persona imagínese la persona que tiene éxito en muchos aspectos de su vida ha ganado mucho dinero tiene mucho prestigio pero de repente su hogar parece destruirse quizás por un adulterio o por alguna otra causa esa persona siente que lo más valioso de su vida está a punto de desarmarse esa persona siente que todo su talento que toda su inteligencia que toda su prepotencia es inútil tiene una gran necesidad no se apoya en sí misma y está buscando listo esas son las tres características ese es el nicho poblacional una gran necesidad no se apoya en sí mismo está buscando esa es la persona para contarle el querigma para hablarle del daño que causa el pecado y para contarle que el amor de dios le quiere visitar entonces la respuesta a la secularización rampante y a la laicización en parte es un asunto de argumentos a muy alto nivel en parte es un asunto de argumentos antropológicos filosóficos teológicos pero bajando al campo de batalla yendo a lo concreto la respuesta al reto de la secularización es la nueva evangelización y la característica principal de la nueva evangelización como respuesta a esta laicización a este secularismo descarado la gran característica de la nueva evangelización es la capacidad de identificar los corazones que tienen tres notas tres características que son las que hemos dicho una persona que está en una gran necesidad una persona que no se apoya en sí misma que siente que su solución no es y una persona que está buscando si la persona no tiene una gran necesidad si la persona se siente perfectamente estable y segura en lo suyo esa no se abre esa siente que la iglesia únicamente le va a quitar derechos y le va a quitar posibilidades yo no sé si alguna vez seguro que sí usted ha hablado por ejemplo con uno de esos muchachos que están en la universidad la vida le sonríe por los cuatro acostados tienen juventud tienen salud tienen plata tienen novia tienen amigos tienen diversión tienen apoyo en la familia tienen una buena carrera tienen vacaciones en Miami uno de esos que se siente seguro en todo esa persona cuando ve aproximarse al hombre del cuellito o sea usted cuando ve aproximarse al sacerdote que siente este cura viene a robarse la alegría de mi vida ahora según este cura no me puedo acostar con la novia ahora según este cura es problema todo lo que yo hago esa persona solo mira a la iglesia como una amenaza de su libertinaje y de su autonomía malentendida esa persona le falta la primera característica la necesidad y como no ha experimentado su propia necesidad el tiempo que se invierte tratando de convencer a esa persona casi me atrevo yo a decir que es tiempo perdido porque esa persona está metida en su seguridad a esa persona el sistema le funciona y la característica que antes mencioné de Cristo en el evangelio es Cristo no se mete con la gente a la que el sistema le funciona como se llaman en los evangelios la gente a la que el sistema le funciona Cristo los llama a los ricos usted se acuerda de ese pasaje donde Jesús dice en San Lucas te alabo padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos se las ha revelado a la gente sencilla si padre así te ha parecido bien eso que quiere decir quiere decir que Cristo está declarando a la gente sencilla como la única que se salva y entonces los otros los estudiados y los poderosos y los ricos todos se condenan pues en cuanto ricos no tienen esperanza de salvación en cuanto ricos no la tienen tienen esperanza de salvación si llegan a encontrar una pobreza si llegan a encontrar su pobreza cuando esa persona que tiene 50 mil millones de pesos tiene un hijo muriéndose de cáncer y siente que ninguno de sus 50 mil millones le va a ayudar a ese hijo en ese momento se descubre pobre cuando esa persona que tiene poder para gobernar industrias y multinacionales como le pasó a este señor Onassis Aristóteles Onassis cuando una persona tiene poder para manejar 50 empresas gigantes pero sufre de miastenia grave y no tiene poder para mantener abiertos los párpados porque se le caen esa persona descubre su miseria cuando una persona puede conquistar porque es supremamente apuesto y puede conquistar cuanta mujer le pongan por delante pero no puede conquistar sus horas de soledad entonces descubre su propia miseria cuando una persona cree que tiene todos los amigos del mundo pero de pronto se siente solo en medio de la multitud descubre su pobreza entonces el ingrediente de la necesidad es fundamental solo aquel que se descubre necesitado descubre para que sirve el alimento tome usted a un niño replételo llénelo cólmelo de dulces golosinas y helados y luego mire la cara que hace cuando usted le presenta por ejemplo el almuerzo no quiere no quiere porque está saciado hay de vosotros los ricos porque ya recibisteis vuestra paga entonces el evangelio solo funciona cuando el ser humano descubre su necesidad y el sacerdote de la nueva evangelización tiene que tener un ojo pero clínico clínico para ver cuáles son las personas cuáles son aquellos que están llegando a ese umbral de su necesidad la nueva evangelización se construye como la primera evangelización a partir de la necesidad mientras el ser humano esté encastillado mientras el ser humano está encerrado en su certeza y su certeza puede ser la plata que tiene todo lo que ha estudiado los apellidos que maneja mientras la persona está encerrada en su certeza esa persona es impermeable esa persona no va a recibir para esa persona la iglesia es una institución que lo amenaza porque le quita su posibilidad de deleite su posibilidad de declararse emperador de su pequeño mundo entonces una persona que tenga una gran necesidad una persona que reconoce su propia impotencia y una persona que está buscando apoyo que está buscando ayuda cuando se dan esos tres elementos entonces se da encuentro la palabra que le fascina al Papa Benedicto cuando una persona está percibiendo su necesidad es pobre no importa cuantos millones tenga en el banco es pobre entonces cuando Jesús dice que el rico es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve lo que está diciendo es que los ricos no se salvan como así pues no se salva en cuanto rico no se salva se salvará si encuentra su pobreza se salvará si encuentra su necesidad no es un problema de cuanto esté la cuenta bancaria es un problema de si la persona llega a descubrir su necesidad pero la necesidad que lo remueve la necesidad que lo sacude la necesidad que lo confunde la necesidad que lo humilla entonces un sacerdote de la nueva evangelización escuchenme sobre todo los jóvenes un sacerdote de la nueva evangelización es una persona que tiene un tremendo olfato para detectar esa necesidad del prójimo y para saber estar ahí en ese momento suponga usted que el director de un diario muy prestigioso de Bucaramanga una persona que tiene miles de millones en su cuenta que se considera supremamente listo inteligente lo tiene todo más bien arrogante tendencia laicista o de esos que llaman de esos viejos liberales en el sentido que tenía la palabra liberal antes y un poco ahora imagínese que uno de esos así distantes con la iglesia burlón con la iglesia separado de la iglesia imagínese que uno de esos llega a pasar por una de estas necesidades imagínese que uno de esos por ejemplo pasa por un secuestro y la primera persona que está ahí apoyando ayudando aconsejando orando es el sacerdote imagínese que ese sacerdote acompaña todo ese proceso imagínese que ese sacerdote está ahí cuando se le necesita imagínese eso imagínese que se recupera esa persona que estaba secuestrada y el sacerdote es el primero que está ahí para dar gracias a Dios yo le aseguro que ese hombre se da cuenta que la fe tiene sentido ¿ve? entonces ¿cuál es el arte? aquí vamos concretando cosas ¿cuál es el arte del sacerdote de la nueva evangelización? saber estar ahí en el momento exacto con la persona exacta y ¿cuál es el momento exacto? el momento en el que se da una necesidad la persona se reconoce impotente y además está buscando y le digo una cosa padrecito por ahí es donde se nos está desangrando el rebaño hacia las sectas porque resulta que el sacerdote no aparece porque esa era su noche de socialización el sacerdote no apareció nunca llegó el sacerdote y en cambio una tía evangélica llegó al pastor y el pastor llega allá y se postra y durante media hora recita todos los salmos que se sabe de memoria y está ahí y aconseja y luego le deja unos pasajes bíblicos y le habla entrañablemente y le da un abrazo de hermano y él hace el proceso y luego decimos ay porque la gente se irá para las sectas que será lo que está pasando bueno mientras tanto pues cancelar la otra misa cerremos la otra misa y el último que apague la luz ya esta gente ya esta gente ni se bautiza ni se confiesa hermanos no podemos entregar las armas no podemos rendirnos lo que necesitamos lo que necesita nuestra iglesia son sacerdotes preparados para la nueva evangelización y que en que consiste eso cual es la nueva evangelización la nueva evangelización es ese saber estar ahí es una evangelización que tiene de persona tiene un elemento personal tiene un elemento comunitario tiene un elemento multitudinario pastoral de casos concretos pastoral de familias y comunidades pastoral de multitudes así es la nueva evangelización entonces usted como sacerdote como maneja esa pastoral de personas hermanito por favor en esa oración personal rueguele al Espíritu Santo que le dé a usted el olfato que le dé a usted la mirada despierta para saber llegar a esos casos al que está sufriendo en el momento en que está sufriendo y en el momento en el que se abre a la gracia y en el momento en el que está buscando ¿por qué están floreciendo tantas escuelas de meditación trascendental budismo zen yoga no sé cuántas cosas reiki usted como sacerdote no me responda a mí respóndale a Jesús usted no siente un interrogante cuando se multiplican ese tipo de cosas en el espacio de su parroquia cuáles son las necesidades hablamos fíjate que hablamos de que necesidades conciencia de la propia impotencia yo no esto no lo resuelvo solo y búsquedas cuáles son las necesidades y cuáles son las búsquedas a las que no estamos respondiendo muy bonito criticar que la gente está toda dedicada a su yoga y a su reiki y a su feng chui y a su ping pong pero dice uno y usted querido padre antes de que esas personas se fueran a buscar esos métodos de trascendencia OM antes de que ellos se fueran allá a hacer su OM usted que usted cuáles caminos de oración profunda cristiana centrada ofreció lo que le quiero decir padre es que si usted no responde a una necesidad y a una búsqueda profunda de las personas donde reconocen su propia impotencia usted está sirviendo en bandeja de plata a esas personas a todo tipo de secta grupo esoterismo secularización y lo que sea bueno me parece que con la ayuda del señor vamos llegando a unas respuestas la gran respuesta a la secularización acelerada es sacerdotes atentos a las necesidades y las búsquedas existenciales de las personas el sacerdote atento a las necesidades y a las búsquedas existenciales profundas de los fieles es el sacerdote que está listo ahí en el momento en el que se va a abrir la puerta en el momento en el que la persona está a punto de abrirse a la gracia ahí está el sacerdote esa es la pastoral de personas hay pastoral de comunidades hay pastoral de multitudes luego comentaremos si el tiempo lo permite en otra enseñanza comentaremos un poco sobre esto de comunidades y multitudes entonces fíjate que la fe la fe ya no es un asunto subjetivo en el momento en el que yo le demuestro existencialmente a la otra persona que la fe enriquece embellece sana construye levanta reconcilia la fe ya no es subjetiva es decir la gran demostración hay que darla no tanto en términos de muchas palabras de muchas teorías o de mucha academia yo no desprecio lo académico de hecho la comunidad siempre me ha tenido en el encargo este de dar clases y todo eso no yo amo la academia yo amo el mundo intelectual pero en términos de ministerio la respuesta a la secularización ya que la secularización quiere encerrar la fe en el ámbito de lo puramente privado la respuesta a la secularización cual es mire le voy a demostrar que la fe no es un asunto que está solo dentro de mi probémoslo en su vida y verá que si sirve es decir la respuesta tiene que ser existencial se demuestra en la existencia y la iglesia lo demuestra en la existencia con la metodología del buen samaritano la iglesia lo demuestra en la existencia porque ese que ha sido levantado que ha recibido vino y bálsamo en sus heridas que ha sido cuidado y abrazado y levantado y protegido ese ya no podrá decir que la fe es un asunto puramente subjetivo porque ya lo ha experimentado en el nombre de Jesús levántate y anda le dijo Pedro aquel hombre de la puerta llamada hermosa en el nombre de Jesús ya yo no puedo decir que el nombre de Jesús es un invento en la cabeza de Pedro después de que mis rodillas se sanaron después de que mis tobillos se sanaron y pude dar un brinco y entré bailando en el templo ya yo no voy a decir que la fe es un asunto subjetivo no ve que me funcionó a mí no ve que le ha funcionado a este y a este y a este entonces la gran respuesta a la secularización rampante es la experiencia personalizada de la fe a partir de las necesidades de la gente que usted tiene que se necesita para el sacerdote de la nueva evangelización se necesita que sea por supuesto un hombre de fe que sea un hombre con celo por la causa y por la casa de Dios y que sea un hombre de una mirada penetrante para ver donde están las necesidades todas esas muchachitas exhibicionistas que usted tiene en su parroquia una cantidad de muchachitas exhibicionistas que uno dice de estas cuantas resultarán abortando en un año dos años o tres años porque no hacen sino mostrarse y ofrecerse usted puede quedarse simplemente mirándolas como personas vulgares o como personas procases o como tentaciones pero usted también puede hacerse una pregunta ¿cuál es la necesidad de esa persona a la que no estamos respondiendo? resulta que esa muchachita tan mal vestida tan exhibicionista o como dicen algunas señoras en Bogotá tan buscona esa muchachita tan buscona tan exhibicionista ¿qué necesidad tiene? y entonces descubro que viene de un hogar en donde no hay amor en donde no hay compañía en donde no hay escucha y me doy cuenta que ella a través de ese lenguaje de su cuerpo y a través de ese exhibicionismo no está pidiendo tanto sexo que será lo que el mundo le va a dar ella está pidiendo atención está pidiendo afecto está pidiendo apoyo y que tal que entonces yo le doy un vuelco a ese grupo juvenil que ya no servía para nada en la parroquia ese grupo juvenil que era únicamente para tomar gaseosa y para hablar del prójimo y para no sé qué más ¿por qué no le doy un vuelco a ese grupo juvenil? para que sea el momento en el que esas personas puedan abrir su corazón desde sus necesidades y puedan sobre todo encontrarse con Jesús si ve lo que es una mirada sacerdotal la mirada sacerdotal es encontrar cuál es la necesidad que hay detrás de toda mala cara detrás de todo pecado detrás de todo exceso este hombre con toda su petulancia esta mujer con su seño fruncido esta muchachita exhibicionista este adolescente altanero ¿qué me dicen a mí sobre sus necesidades profundas? ¿estarán maduros? ¿estarán listos? ¿estarán a punto de abrirse? ¿a punto de abrirse? para recibir el mensaje de salvación esa es la mirada que necesitamos para el sacerdote joven el sacerdote que simplemente vea la mujer esta la señora esa la del seño fruncido que no anda sino haciendo mala cara y dice ay vieja odiosa pero así serán todas ese sacerdote no está ejerciendo su sacerdocio vaya hermano vaya más allá de ese seño fruncido vaya más allá de ese mal genio vaya más allá de ese equipo de sonido a 120 decibeles que pone el adolescente vaya más allá del exhibicionismo de la otra vaya más allá descubra usted necesidades y descubra a cuáles necesidades no se está respondiendo y descubra cómo puede usted ofrecer evangelio a esa persona si esa persona llega a encontrarse con Jesús esa persona se convierte en un apóstol en su parroquia antes antes he mencionado el caso de la samaritana fíjese ya cuántos maridos llevaba esta mujer pero cuando se encuentra con Cristo y cuando su vida se transforma por Cristo se convierte en vocera del evangelio y se convierte en la más entusiasta proclamadora evangelizadora encontré un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho no será el Mesías vayan a verlo lo mismo le va a pasar a usted padre si usted llega al corazón de uno de esos adolescentes altaneros y ruidosos si usted llega al corazón de uno de esos viejos malacarosos desconfiados viejo verde que lleva también su propia necesidad si usted lograra llegar a ese corazón si usted llega a cautivar ese corazón para Jesús ese que era un viejo verde se convierte en su gran aliado en su gran apóstol y esa muchachita que ya usted estaba temiendo que un día iba a resultar llorando ay aborté aborté esa misma muchachita se va a convertir en la gran aliada se va a convertir en su asociada número uno en la evangelización seguramente de otros jóvenes eso se llama mirada sacerdotal eso es una mirada que descubre la necesidad termino con la clave necesidad no se apoya en sí mismo está en búsqueda que la mirada que Cristo le regale a usted sea una mirada que detecta ese esquema para llegar a esas personas para conquistarlas para el Señor le puedo asegurar que cada persona que hace ese descubrimiento se da cuenta que la fe no es un asunto subjetivo la fe es una realidad que se cumple en las vidas luego comentaremos la dimensión comunitaria que esto tiene pero por ahora que nos quede clara esa base y sobre todo que busquemos esa mirada sacerdotal la lectura recomendada va a ser el capítulo cuarto de la carta a los romanos donde se descubre donde se describe todo este proceso del encuentro con la fe y con la gracia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.